Me encantan los calendarios de Adviento, me encanta sacar sorpresas, siempre me ha gustado, esto es como cuando tienes un huevo kinder y ¡ping! sacas a ver qué sorpresa te ha tocado. Esa sensación de que me va a tocar, me encanta. Por eso me gustan tantísimo los calendarios de Adviento. Os recuerdo los calendarios de Adviento que hemos hecho en años anteriores. Si queréis verlos, no tenéis más que pulsar en el vídeo. Bueno, pero este año os hablo de otro muy especial. Fijaros, Lucía, de Coser Fácil, de menudo numerito, nos ha hecho este calendario. Si queréis ver cómo hacerlo, no tenéis más que pulsar en este enlace. El calendario de Adviento es un fenómeno más anglosajón que nuestro. Pero es verdad que desde hace años en las tiendas venden calendarios de Adviento en forma de cajitas con distintas ventanitas en las cuales cuando se abre encontramos una chocolatina dentro. Este año vamos a tener cada día, desde el 1 de diciembre al 24, un vídeo. No, en serio. Este año, desde el día 1 de diciembre al 24, vamos a abrir juntos el calendario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vais a tener vídeo diario. A lo mejor, en un día determinado, en vez de estar el vídeo en mi canal, está en el canal de Cris, el de mi hija, en Kitty Sweetie. Pero os lo diremos. Si yo sé que mañana, el día 2, va a estar el vídeo en el canal de Cris, cuando abra el día 1, diré el del 2 en el canal de Cris. Y Cris hará lo mismo. El del 3 en el canal de mi madre. Creo que los primeros los haré yo, por falta de tiempo de Cris, con el tema del colegio. Y los últimos, que ya estarán más de vacaciones a partir del 20, probablemente los pueda hacer ella. Cada día, iremos a nuestro calendario, abriremos y veremos algo, algo que haremos ese día en el vídeo. Esto va a ser como un maratón de vídeos. Cada día un vídeo nos vamos a volver locos. Va a ser el maratón de manualidades. En las casillas hay manualidades y alguna actividad para hacer en familia. Daros cuenta que llega la Navidad. Hay muchos días de Navidad y los niños muchas veces se aburren. Vamos a proponeros cada día una manualidad o una actividad diferente para que, si en Navidad estáis un pelín aburridos, pues echéis mano de los vídeos que os hemos enseñado y podáis divertiros. Bueno, pues espero que os guste nuestro calendario. Nos vamos a ver muy pronto. El 1 de Diciembre empezamos. Os espero a todos. Bueno, de todas formas, nos encantaría que vosotros, que estáis siempre al otro lado, nos dijerais si queréis que hagamos algo especial. Ya hemos empezado a hacer muchas, pero todavía nos queda mucho trabajo que hacer. Si tenéis alguna sugerencia, no dudéis en ponérnosla en comentarios. Nos encantan vuestros comentarios. Bueno, pues os esperamos ya el 1 de Diciembre en este tema. Pero no os vayáis, ¿eh? Que esta semana tendremos otro vídeo más. Y compartidlo con los amigos. Además, seguro que algún día nos encontramos alguna sorpresa que nos gusta a todos. Pues ya sabéis, ponernos en comentarios si queréis algo especial. Y si no, confiar en nosotras, que el 1 de Diciembre habrá muchas sorpresas. Gracias por estar con nosotros. Gracias.